No lo ven, lo que se considera fantasía o no, a veces la frontera está muy difuminada. Y encima es un autor poe que... No, Oscar Wilde, bueno, pero también Oscar Wilde escribió un montón de fantasías. Yo os quería hacer una pregunta, que me dijeseis vuestra opinión, primero como escritores, y luego también como, habéis dicho que estáis en una asociación de escritores, sobre el libro electrónico, cómo veis el tema del libro electrónico, primero como escritores individuales y luego si a nivel de asociación habéis tratado este tema o no. Bueno, es un tema de actividad, pero yo creo que preocupa más a los lectores que a los suscriptores. Bueno, depende, ¿no? El Nocte suscitó muchísimo debate porque hay quienes lo ven como la oportunidad de oro de que los autores cobren realmente una parte significativa de su trabajo. Es decir, un libro, estamos hablando de que un 10% va para el autor, el 30% va para las librerías, que se descuenta la parte del distribuidor. Y entre un 50 y un 60% para el distribuidor. No, el distribuidor parte queda para la librería, sino no nos tendrías con las cuentas. El editor pues mete un 30% en gastos de producción, y luego te queda ahí un 20 o un 10% que para el editor. Entonces hay gente que dice, bueno, pues ahora el autor directamente no hay gran cosa que hacer, de hecho muchas veces los archivos vienen directamente, que se pueden poner en Epac fácilmente, ¿por qué no coger un porcentaje más grande de precedente al público? Y sí, suscita debate, pero de momento solo los autores que están ya consagrados, pues como pudiera ser, digamos, Reverte, por ejemplo, decirle sacar los últimos a la tristes en su blog y ir cobrando directamente todo y la gente los va a comprar, porque, claro, Reverte lleva 30 años publicando, todo el mundo le conoce, pero un nuevo autor que llega necesita un sello editorial que responde por él, y es el sello editorial el que va a decir qué porcentaje le da. Y ahí sí que estamos viendo, pues, desde sellos editoriales que te intentan dar el 10 como en papel, aunque sus gastos son mucho menores, así que es que están dando el 50%, es una razonable. En todo caso, yo creo que es una forma diferente de meta y en realidad van a cohabitar durante muchos años en el libro de papel y en el libro electrónico. Sí, bien, sí. No es algo que un día para otro... Y estudiarse absolutamente de acuerdo contigo, aunque van a cohabitar sin ningún problema durante muchísimos años y el libro de papel no se va a acabar nunca y el libro electrónico va a crecer. Pero os lo preguntaba, sobre todo porque los autores, claro, evidentemente hay diferencia entre Pérez Reverte y un escritor que no tiene esa repercusión, pero precisamente son los autores que más venden, los que más preocupados están, no por venderlos electrónicamente, sino porque se los pirateen, o sea, porque no vean un duro directamente. Entonces, si la obra de Pérez Reverte está colgada en la red y la vende, muy bien, pero si se la colga en la red el duro electrónico la gente se la va a descargar gratis, entonces no es que vaya a haber un porcentaje mayor, probablemente no verá un duro. Bueno, eso es falso. Hay una entrevista que hicieron a Nelly Gaiman sobre precisamente el libro electrónico y sobre el pirateo de las obras en formatos electrónicos y él al principio estaba muy indignado porque le habían dado datos de que se descargaban sus novelas de la orden de cientos de miles de personas. Pero luego se dio cuenta de que en realidad vendía más en formato electrónico que en formato papel. Entonces se dio cuenta de que ganaba más, al margen de la gente que le pirateaba, ganaba más dinero en formato electrónico. Eso es lo que te quiere decir, es que hay gente que va a comprarlo porque sabe que va a estar bien maquetado, porque va a tener unos criterios de calidad, pero te da cuenta que no es lo mismo escanear con un software de escaneo que puede comerse la T y cambiarla por una F, por ejemplo. Si tú eres capaz de hacerlo así, pues perfecto. Y hay gente que lo prefiere y ya me ha quedado bien, bonito, etc. Y luego por otra parte, bueno, está el hecho de que... No sé, aquí iba a decir. Tomo el relevo siempre. Las editoriales tienen mucho miedo, ¿eh? En el hecho no, ¿no? Sobre todo las editoriales. Están aterrorizadas. Pero es porque cuando estás en una posición de mercado privilegiada, lo último que quieres es cambio. Aunque vaya a ser cambio para mejor, es una incertidumbre. Entonces seguramente les va a salir bien, pero tienen miedo, claro. Y autores como Gaiman hizo la prueba, según leí, y después de enterarse de la piratería y tal, pilló uno de sus títulos y lo puso de gratis. A ver qué pasaba. Y constató su agente que habían aumentado las ventas de ese título en papel un 20 o 30%. Sí, quería decir que la gente que piratea probablemente no se compraría. Es decir, pasa lo mismo también con película. Y con... No, que no se lo compraría. Si esa es una clave, la que acabas de decir es una clave. Es decir, que si tienes el dinero, no vas a salir cosas que te atraen, ¿no? Y si no tienes el dinero, pero puedes acceder a él, pues igual le das una oportunidad a algo que tú no le hubieses dado si le hubieses que comprarlo. Y si te gusta, entonces igual estás captando un nuevo lector. Exactamente. Hay mucho debate con esto y mucha incertidumbre, pero creo que todos los autores estamos a favor de publicar en digital. Sí, yo lo que veo es que en un priori, ya hablando de librerías, sí que hay que reciclarse y montar páginas web. Por ejemplo, tu librería, el formato electrónico, ¿cómo lo venden? Hay muchos experimentos que se habían hecho, por ejemplo, vender un folleto que tiene un código que luego tú te bajas por internet del libro electrónico. Pero tú no puedes vender en formato físico un libro que es en formato electrónico. Sí. La única forma sería teniendo una web... Para los libreros pequeños, como podemos ser nosotros, el libro electrónico es un mercado internet en el que no podemos competir. O sea, si alguien se va a comprar la última novela de Reverte, no me la va a comprar a mí, probablemente. La comprará alguien que no sea de aquí, no la comprará en casa del libro, en uno de estos, dependiendo. Yo creo que nuestro futuro está más en la especialización y en el recomendar a la gente cosas concretas, o que alguien venga a preguntarte a ti por libros concretos o por secciones que tú puedas trabajar, que meterte en la lucha de internet. La especialización es muy interesante. Hay una librería que funciona solo por internet, que se llama CyberDark, está especializada en género de fantasía, ciencia ficción y terror. Y vende, vende, y vende en digital. Vende, claro, 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 claro. Vende en digital, claro, claro. Porque la gente, claro, entras en casa del libro y ya hay géneros que no les dedican atención. Claro. Con lo cual, pues están perdidos en la maraña de libros. Quieres leer buena fantasía, pues te metes en CyberDark, en sus rankings y tal. Claro, claro, claro. Y pues compran digital. Sí, 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 hay que ir a la especialización, tanto en el lugar físico como en tu presencia en la web. O sea, es evidente, ¿no? Y ahí sí que tal vez, yo es que soy eterno optimista. Yo también, por eso te digo, yo creo que lo tienen más crudo las grandes cadenas que el librero pequeño. Son menos flexibles. Yo creo que de hecho puede haber una segunda época dorada para las librerías. Sí, sí, yo también quiero verlo así, ¿no? De hecho, cada vez que vuelvo a España veo que van surgiendo más cosas, desde librerías café, donde te tomas algo con la gente, guías el libro, puntos de encuentro con autores, compaginar digital con físico. Pero veremos qué pasa, estamos ahí todos... Luego, para un género como el vuestro, sí que una librería especializada sí que tiene... Porque los lectores que tenéis del género que vosotros escribís, ¿son muy fieles o detectáis que leen otro tipo de género o se limitan mucho a...? Suelen ser bastante fieles, yo creo. O sea, hay muchos militantes, sí. Sí, 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 sí. El lector de género, te pueden ir otras cosas, pero el lector de género sí que va a estar un poco ojo a visor de lo que va saliendo y se interesa también por, ya lo diré, por escritores. No solo de fuera, ¿vale? Que por supuesto también, pues si te sale Juego de Tronos, el próximo de la canción de Hilo y Fuego, pues se lo va a comprar. Pero también va a tener un huequecito para los autores españoles que de alguna manera van saliendo y... Juego de Tronos que ha explotado directamente. Total. Está todo agotado, reeditando todo. Pero además es que es bueno. Y lo lleva curiosamente a una editorial que es bastante modesta en Gigamesh. Sí, sí, sí. Y que lo ha visto en un filón y básicamente... Pues Gigamesh, sus cuentas resultadas este año va a salir en cohete. Sí, sí. De hecho, alguna vez creo que el editor de Gigamesh ha declarado que gracias a títulos como Juego de Tronos luego puede publicar otras cosas. Sí, sí, sí. Y de todas formas, hablando de lo que decías tú de los lectores fieles, yo no soy de la opinión de que haya un lector fiel. Es decir, si tu libro es bueno, pasará como con Juego de Tronos. Llegará a un público mucho más mayoritario. Sí es cierto que hay gente que solo se dedica a leer fantasía o solo se dedica a leer terror, igual que hay gente que solo se dedica a escuchar música heavy, ¿vale? Y no escucha a Bossa Nova o Jazz o Blues. Y hay unos que tocan un poquito de cada palo. Los que tocan un poquito de cada palo no pueden leerse todos los libros que hay en el mercado. Igual que lo puede escuchar por la música que hay en las discográficas. Entonces, ese lector fiel, que siempre está, digo que no, no es obice para que tu libro, si es bueno, alcance. Llega a un editorial que no esté centrado en ese género, porque Afaguara ha publicado novelas de género fantástico. Yo supongo mucho que diga que no. Y llega a un público muchísimo más mayor. Para que los grandes editores no es un género que trabajen, ¿no? O trabajan único. No, digamos que hay... Lo encubre, de alguna manera. Sí, hay como una especie de que está mal visto si editas género fantástico. No sé por qué, ¿eh? ¿A qué lo achacáis? Pues, mira, yo lo achaco a que existe todavía, y es una pena, ¿eh? La idea equivocada de que... Bueno, los intenciones es lo mismo que yo. De que este género, la gente que escribe este género, no escribe tan bien literatura como otros géneros. O sea, ojo. Por supuesto, es completamente falso, ¿eh? ¿Cómo voy a pensar yo eso? Pero en algunos yo creo que les queda ese... Yo lo que creo es que si escribes bien, da igual lo que escribas. Sí, sí, sí. Ah, por supuesto. Porque hay una novela que está muy bien, que se llama La mujer, el viejero en el tiempo, de Odin Yfeneguer. Está... Mira, le intentan enlazar... Es género fantástico, cita ficción, aunque no lo expliquen por qué es un chico que viaja en el tiempo. Tiene ataques eplécticos, viaja en el tiempo, y es una historia de amor entre una persona, que es la mujer, que no viaja en el tiempo, pero que lo conoce desde que ella es pequeña, y él va dando saltos temporales, se enamoran, se casan, y tienen ese problema de que él, pues, de vez en cuando, pues pega un salto temporal y se va a... Ha sacado una película. Ha sacado una película. Lo intentan meter en un nuevo género que se llama Sleepstream, que es, digamos, que mediante un elemento fantástico, sin tener que explicarlo en sí, es simplemente intentar de una forma coherente, decir qué pasaría después, eso lo hace mucho Saramago, no sé si leíste el ensayo de la ceguera, ensayo de la ceguera nunca explican por qué se quedan ciegos, te dicen qué es lo que pasaría si la población se quedase ciega. Entonces es jugar con eso. Y a eso ahora le han llamado Sleepstream, por no llamarlo género fantástico. Sí, ¿por qué? Porque venderá más... Lo que os acaba de decir Miguel no es muy distinto a lo que podríamos ser cualquier de los tres. O sea, me refiero, yo cojo, pues, hombre, quizás esto porque es más épica, tal, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando te pones a escribir relatos, y nosotros puedes coger cualquier relato y decir, esto es Sleepstream, vale, pues lo que quieras, pero, o sea, es que no... Es que creo que hay más elementos también. Lo que hablábamos de la inercia de las grandes editoriales es muy importante, porque han publicado la carretera de Cormac. Porque era premio Pulitzer. Es un Pulitzer. Entonces, ¿qué hacen las grandes editoriales? Y vean lo que funciona seguro. El premio Pulitzer. Ves el catálogo de la factoría de ideas, son todo premios Brand Stalker, premio Hugo, todos han sido traducidos a 10 idiomas, juegan a seguro. Eso por un lado, las grandes editoriales van a puesta segura. Lo que vende, pues, lo mantienen. Y luego está el tema de las portadas. A ti tu portada te gusta mucho, a mí me gusta también. Mi portada a mí me encanta, pero esta portada, yo sé que este libro, si mi madre lo compra, es porque me lo va a regalar. Es decir, mi madre jamás compra un libro con un caballero repartiendo mandobles en la portada. Sin embargo, mi hermano la vio y dice, anda, eso de atrás parece Minas Tirith. Porque a los caballeros del Señor de los Anillos le resulta familiar. Lo vio mi chaval que tiene 5 años y dijo, ¡guau! Y dices, vale, pues mi chaval que le gustan las aventuras, le va a gustar. Ahí sí que creo que las editoriales tienen mucho que jugar. Han salido sellos independientes como Salto de Página que buscan un tipo de portada más público general. Luego lo que están publicando es slipstream, es fantasía con base realista y tal. Pero ya de entrada dejan que el público genérico se acerque sin miedo. Lo mismo que Sara Mago y el ensayo de acerera. Si no fuera Sara Mago y tuviera una portada así... Sí, que en realidad poco importa el hecho de si escribes Geno Fantástico, ¿no? Deberías intentar escribir lo mejor posible que luego ya el tiempo te pondrá en tu postura. Voy a tomar una pregunta ya que estamos y hablamos de librerías y tal. ¿Dónde queda el tema de las recomendaciones sobre las librerías? Porque ahora, según León Foros, mucha gente compra libros en grandes superficies y en supermercados. Es decir, tú vas, compras por portada, punto pelota, o por título o por nombre. En la librería más cercana, la librería más modesta, digamos, de tamaño, ¿sigue habiendo una comunicación con el lector? ¿Sigue pidiendo recomendaciones? Absolutamente. Absolutamente. Y a eso me refería antes cuando te decía que nuestra manera de sobrevivir va a ser especializarnos y recomendar, digamos, librero de cabecera, por así decir. Conocer tu producto, que es lo que no tienen las grandes superficies. Exactamente. Y mucha gente, y mucha gente, eso pasa mucho en infantil, por ejemplo, que te vienen a pedir recomendaciones porque en literatura de adultos más o menos cada uno tiene su criterio y sus gustos. En infantil hay gente que va más perdida. si no tienes hijos y tal, desconoces un poco lo que se publica y tal. En eso sí nos piden muchas recomendaciones y en adultos también. Yo a los escritores trabajarse a los libreros es fundamental, fundamental porque hay muchísimos clientes de librería pequeña que se llevan lo que les dices. Primero, porque confían en ti, has tenido una relación ya de años y vas hablando de literatura, hablas de autores, vas viendo un poco qué le puede gustar al cliente y el cliente te ve a ti y también qué línea llevas de selección de libros en tu librería, pero sí, sí, evidentemente. Y eso, por eso lo tendrán más difíciles con los libros las grandes cadenas que son más impersonales que el librero pequeño que... Y luego hay mucha gente el libro, por ejemplo, es un regalo con prestigio, ¿no? A la gente le gusta regalar libros, independientemente de que lean o no lean, ¿no? Pero regalar un libro... ... funciona mucho precisamente. Exactamente. Entonces hay mucha gente que viene y te dice oye, necesito un libro para mi hermano de 40 años que tal, más o menos, ¿no? Entonces sí que te piden. O sea que os recomiendo a los escritores, yo por la experiencia que tengo que trabajar en los libros es fundamental. Es difícil, es difícil. Tienes que hacer turnés, sí, pero bueno, yo qué sé, más que trabajarte en libreros defender tu libro, salir y defenderlo por donde puedas, en ferias, si vas a... conoces a libreros pues de... yo qué sé, sí, porque vosotros lo sabéis como escritores, como editores, como lectores que es un mundo dificilísimo, ¿no? En el de salir hacia adelante, primero, ver tu obra publicada ya es complicado. Sí, es que el problema respecto a otros países es que España se evita mucho, mucho de fuera y también ahora mismo se está dando importancia a lo de dentro que se vea ya complicado. Digamos que estamos saturados con mucho del mercado extranjero. Entonces, tu libro se pierde en la estantería con el... Exactamente. Por eso hay que... por eso tienes... hay que intentar como sea que no se quede con el lomo puesto así. Exactamente. Porque con el lomo puesto así no lo vas a vender jamás. Claro, aquí entra un libro. Está dos días así, pero a los dos días ya ha entrado tres cajas más. De estar así pasa a estar así. Es que también las librerías tienen espacio de habitación. Claro, claro. Entonces, es difícil, es difícil vivir de la literatura. Bueno, hay gente que lo hace, pero es muy complicado. lo que pasa es que tu libro se pueda ver un poco, pues sí, no nos queda otra, supongo que... Venga, eso es fundamental. Defenderlo a la hora de venir a Huesca, si vas a Madrid y tal, aquí, o ir por donde puedas, a la feria. Claro, claro. Por eso es tan importante las presentaciones y todo eso es importante. Sí, 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 sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Así que os... Las presentaciones son muy entretenidas. Verte con la gente a persona, tomarte una cerveza, debatir y demás. Sí, sí, sí. A veces se posterior a la cinta. Bueno, bueno, pero quién sabe, quién sabe. Sí, 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 quién sabe. Se liga mucho en las presentaciones. Estamos cazados los tres. Estamos cazados los tres, bueno. Había que como relajar. ¿Queréis hacer alguna... Sí, yo... ¿Qué quiere decir Adraga? Adraga, ah, sí, bueno, ese es un tema peculiar. Elegí el nombre por la sonoridad. Adraga hace pensar en dragones, es una palabra fácil de recordar y demás. Dentro de la novela es un monasterio. El término viene de las dragas que hacen en los Países Bajos. Son presas que hacen para ganar terreno al mar. Cuando quieren... En Holanda, pues el nivel del mar, el nivel de la tierra más bien, está bastante bajo relativamente al mar, entonces cuando quieren tener más tierra cultivable, crean lo que se llama una draga. Cerca del terreno queda un terreno más bajo que es cultivable. Pues de ahí viene el nombre. El monasterio está ubicado en lo que serían los Países Bajos y se llama Adraga. No tiene que ver también... Yo es que hay una ciudad que se llama Adarga. Yo digo, ¿cuál ha hecho? Hay un juego de letras... Ya han comentado que dentro hay incluso una ciudad que se llama Adarga. 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 Ademarca. Pero yo no la conozco. Hay otras localizaciones de la novela donde sí he estado y he aprovechado para reutilizarlas, pero es en concreto espero que os haya parecido entretenida la presentación. Ningún ladrillo ni nada parecido. Bueno, pues si no tenéis nada que añadir, pues yo... Muchas gracias.